Música Hola, ahora vamos a hablar cosas a tener en cuenta cuando afrontamos un golpe cuesta abajo Vale, tener en cuenta que vamos a cambiar un poco la posición de la bola y al colocarnos el palo va a tener menos ángulo del que tiene por la posición inicial que tenemos Entonces es importante que consigamos colocarnos el cuerpo y el peso con la pendiente y colocar la bola más a la altura del esternón Aquí vemos que cuando estamos cuesta abajo y estabilizamos el cuerpo con la pendiente el esternón se queda más cerca del pie izquierdo Vale, siempre es muy importante que cuando estemos cuesta abajo no intentéis levantar la bola porque lo que vamos a hacer es encontrarnos con el suelo antes al intentar poner la bola en el aire con lo cual vamos a tener un impacto muy pobre Podemos coger un palo o dos más para tener más ángulo un palo o dos menos para tener más ángulo porque la posición inicial nos va a quitar grados del palo Entonces es importante que notemos que la bola la vamos a poner a la altura del esternón en este caso veréis que es a la izquierda con respecto a los pies el peso va a estar a la izquierda y lo que tenemos que buscar desde aquí mucho es que el palo y el cuerpo se muevan hacia abajo y hacia la izquierda hacia abajo y hacia la izquierda para conseguir que el impacto sea más bola al suelo y no pegamos al suelo antes no intentéis levantarla la bola la ponemos a la altura del esternón peso izquierda y desde ahí movernos hacia abajo y hacia la izquierda Veréis que si seguís estos consejos los golpes cuesta abajo saldrán con mejor impacto y mejor dirección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!